y pensamos que lo que tenemos alrededor de nosotros no es lo que necesitamos Dios te puso en una iglesia Dios te puso en una familia Dios te dio unos padres específicos porque eso es lo que tú necesitabas para cumplir el propósito que Dios te llamó desde el principio que naciste nothing more, nothing less nos apanamos por más y más y más y más Jesús Cristo Hijo de Dios teniendo todo nació en un pesebre que no era ni de él para después morir en una tumba que tampoco era de él para ser el hijo de Dios y para darnos a cada de nosotros una salvación de lo nada de lo que tú piensas que es inútil Dios puede usar para ser útil para bendecir a millones de personas piensas que que noices todo noice para que no le rather antes noice Gracias.